Ahí está, ahí está. Hola amigos, saludos desde la Willy's Tower, les saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, una vez más compartiendo de aquí la experiencia única desde la Willy's Tower. Si quieres ver la experiencia, pues ya sabes, ve este video. Saludos a todos mis paisanos salvadoreños que van a ver este video. Saludos a toda mi familia que está pendiente, estoy muy bien. Y aquí la estamos pasando de maravilla. Así que para el recuerdo, tenemos lo que es este video y también la respectiva selfie para que ustedes vean que sí estoy acá. Miren, ahí vamos. Así que gracias, aquí estamos. La verdad, la sensación es única. Así que se siente que uno ya va a caer. Así que vamos a, muchas gracias al amigo que está acá. Pueden, pueden ver la experiencia única que podemos apreciar en este lugar. Así que aquí estamos apreciando todo lo que es la experiencia de estar acá en la Torre Willy's, una de las más grandes de Estados Unidos, como lo pueden apreciar. Así que era de rigor hacer la experiencia de estar acá en la Torre Willy's, una de las más grandes de Estados Unidos, como lo pueden ver, es parte de lo que estamos apreciando de Chicago. Como lo pueden ver, pueden ver, acá hay unos edificios que se ven pequeños, pero realmente son bastantes altos. Así que acá estamos compartiendo en exclusiva para mi canal de YouTube. No olvides suscribirse a mi canal y compartir estos videos. ¡Gracias!